La Confusam decidió bajar el paro nacional de los consultorios para este jueves 25 de octubre. Ratificaron este miércoles a través de un comunicado de prensa que se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Salud y se firmó un documento que entre sus principales demandas destaca la mala distribución de asignaciones y la poca transparencia de la cartera de salud para comunicar la dotación de funcionarios en cada jornada de trabajo. La decisión de bajar el paro fue adoptada por mayoría absoluta del directorio.